qué tal amigos nos encontramos en una zona donde abandonan muchos muchos perritos miren es una zona no habitada por personas en donde tiran mucha basura escombros aquí incluso rescatamos al peluchín que él no tiene aquí piel que estaba sin sus dos ojitos es una zona extensa donde también rescatamos a Lulú y hoy estamos aquí recorriendo porque nuevamente nos reportaron de otro perrito que se encuentra en esta zona estamos recorriendo todo lo que es esta orilla no podemos encontrar al perrito que nos reportaron lo que pasa es que ellos andan buscando comida se mueven aquí hemos como dijo Osvaldo hemos rescatado a Lulú miren hay mucha basura también hemos rescatado a los que yo llamo cinco vaquitas que estaban debajo de un cemento de una entrada hemos rescatado también a los 11 o 12 creo que eran de los bebés que no tenía mamá cerca aquí justo en una montaña aquí más a Blanquita también fue rescatada en esta zona algunos algunos no son las que la gente ya cogió costumbre de botarnos aquí miren aquí hay mucho escombros muchos de los perritos vienen aquí a buscar la basura y también toman agua allá hoy no podemos encontrar al perrito que nos reportaron pero vamos a seguir buscando más ya en el carro vamos a avanzar todo el trayecto porque es largo buscando al perrito que nos reportaron y si no lo encontramos hoy volveremos mañana estamos todo este trayecto buscando el perrito que nos reportaron es muy extensa esta orilla los perritos se mueven largas distancias volveremos en otro momento seguimos recorriendo buscando al perrito y nos encontramos aquí con con algo que está con olor muy muy fuerte desconocemos que puede hacer algo está dentro de ese saco no sabemos qué es a veces botan animales muertos como pollos y todo el frente botan escombros es por ello que los perritos se asoman a este lugar y se quedan aquí acá es donde nosotros rescatamos a los 11 perritos que no tenían mamá y pues bueno vamos a seguir recorriendo buscando al perrito que nos reportaron así que pendiente en otro vídeo a ver si logramos encontrar a ver si logramos encontrar hasta pronto